Amigos aquí estamos nuevamente con ustedes, como siempre, gracias y hablando otra vez, otra vez tocando este tema acerca de los santos yo no quiero, como dije en otro comentario, acerca también de los santos de que siguen haciendo santos, no quiero que se ofendan, no quiero ofenderlos a ustedes, no quiero ofender a los que siguen la religión católica cada quien sigue la religión que quiere y la creencia que tenga en la forma que quiera, pero pues hay un pero, como siempre como siempre dije hay un pero, esto que no me parece a mi, ya hicieron que van a ser santo al papa, Juan Pablo segundo, ya hicieron santo a un una persona, una persona de Colombia ahora resulta que el papa va a ser santo a un empresario, a una persona que lo trató muy bien a él a una persona que ayudaba a la gente o que ayudaba a las demás personas que trabajaban con él yo pienso en realidad que eso es tonto hay tantas personas que son buenos patrones muchas personas que son buenos patrones y que ayudan a la gente, yo tuve un patrón que en realidad era muy muy bueno muy bueno, nos trataba muy bien y nos ayudaba cuando necesitábamos en cualquier cosa en cualquier área de nuestra vida en cualquier área de de cualquier área de todo, pues nos ayudaba mucho como si fuéramos nosotros su familia pero no así lo voy a volver santo no así lo voy a a canonizar, como dicen yo pienso que eso es tonto que nada más porque un patrón contigo fue fue muy bueno ya lo vas a convertir en santo yo pienso que eso ya es un abuso de la fe es una tontera que porque tenga un puesto el papa ya va a canonizar a cualquiera que se dé la gana a rato va a canonizar a un perro que se portó muy bien y que era muy buena gente y perdón que diga esto pero es una realidad no es posible que estén haciendo santos a cualquiera que se les dé la gana a cualquiera que se les cura hay tantas personas que se portan muy bien tantas personas que son buenas gentes y que ayudan a la comunidad que ayudan al pueblo que ayudan a a la región que ayudan a los estudiantes que ayudan a los trabajadores y así hacen todo por ellos y dan su vida por por la gente recordemos que en Estados Unidos está un una persona que se llamó César Chávez que dio su vida por los la gente del campo la gente indocumentada peleó por sus derechos recordemos también a Martin Luther King recordemos a los a todos los héroes de de México que dieron su vida por la libertad recordemos a a los héroes de Colombia de de Brasil de Argentina de de todo el mundo de Ecuador de donde quiera que ha habido mártires de donde quiera que ha habido personas que han dado su vida por la gente se les agradece y se les recuerda más no se les tiene que convertir en santos yo pienso que esa es una exageración pero exageración a lo grande en en ya convertir a este empresario a este dueño de una fábrica de un negocio en santo nada más porque le cayó bien a al Papa Francisco porque le cayó bien y porque lo trató muy bien y a su familia y a sus amigos ya lo está ya lo está convirtiendo en santo y así a los trabajadores así los trabajadores que que fueron tratados bien por él como dicen que hasta donó sangre por le donaron sangre al al patrón por la enfermedad que sufría de cáncer si está bien que lo quisieron lo amaron y lo trataron muy bien porque era muy buen patrón pero no por eso va a ser santo el ser santo ya es algo tan delicado que uno tiene que pensar bien en lo que está uno haciendo no nada más a cualquier persona cualquier persona que se les ocurra ya ya es santo eso sí yo pienso que no había una persona que nos trataba muy bien cuando éramos chicos y ya pues ni modo que voy a pedir yo que es se tiene que hacer santo mi abuelito mi abuelito por parte de mi hermano nos trataba muy bien era una una persona muy buena que nos cuidó nos quiso y todo nos trató muy bien ¿a poco ya lo voy a ser santo? eso es una verdadera tontera y verdadera falta de respeto para la gente católica que se deja llevar por por esta esto de que cada vez que aceptan aceptar y aceptar más personas que las vuelven santos yo pienso que es un abuso de la fe como dije es un abuso ya de esto que no es incorrecto y no debe ser así de que se les ocurra de ahora ya algún dueño de trabajo un patrón volverlo santo tantos patrones que hay tantos patrones que hay como dije que son muy buenos con la gente más no por eso ya van a ser santos es falta de respeto yo no estoy de acuerdo quizás a mucho lo que estoy diciendo no les parezca pero yo pienso que también ustedes no se deben de de cegar por su religión no importa la religión que predique en Dios es uno solo como siempre lo he dicho pero es una tontera en que ya hasta un patrón se le esté haciendo santo se esté pidiendo hacer santo ya eso es para mí el Papa Francisco está muy bien lo acepto está haciendo muchos cambios bien le doy las gracias y lo agradezco en que esté abriendo mucho las cosas que estaban muy tapadas en esta religión pero no me parece esto que sí ya en eso sí no estoy de acuerdo de que a un empresario un patrón se le esté haciendo santo al rato vamos a ver a quién se le va a hacer santo como dije a lo mejor el perrito de la esquina que te movía la colita también se le va a hacer santo perdón y disculpas por si se ofenden pero lo siento mucho pero es algo que estoy hablando pues mi opinión personal pero para mí es una tontera y así siempre seguiré pensando amigos un saludo a todos y pues santos ni que la patada ok amigos bye ya me enoje bye Gracias.